Los candidatos priistas al Senado y diputaciones federales firmaron ante el notario público Francisco Lechón Rosas 10 de las propuestas que llevarán al Congreso de la Unión en caso de obtener el triunfo. En un acto en que estuvieron acompañados por la clase política en la zona norte, además de su estructura, la candidata diputada por el tercer distrito, Laura Fernández, enumeró. Primero, que los mexicanos ganen más por su trabajo, sea en su negocio o en su empleo. Segundo, detener el alza de los precios de la canasta alimentaria, a fin de que ninguna familia pase hambre por el alto costo de los alimentos. Tercero, bajar el precio de la luz a través de una reforma energética y una hacendaria. Cuarto, entregar útiles escolares gratuitos a través del programa Machina Segura a los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas. También está en la entrega de vales de medicina canjeables en cualquier farmacia, seguro de vida para las jefas de familia, pensión a los adultos mayores de 65 años, incrementar el programa Oportunidades y apoyar a la construcción o ampliación de viviendas dignas para las familias mexicanas. En entrevista, el candidato al Senado, Félix González Canto, llamó a la población a vigilar lo que queda de la campaña electoral, pues hay un intento por desestabilizarlo. Hay que cuidar que en esta última etapa la oposición, como ya lo está haciendo, empieza a querer desestabilizar a la oposición a quien le conviene que no haya un proceso electoral tranquilo, a la oposición a quien le conviene, obviamente, que ni siquiera pueda haber confianza en el resultado electoral. Por eso desde ahora empiezan a descalificar, desde ahora empiezan a decir que hubo fraude, desde ahora empiezan a decir diferentes cosas que desmotivan inclusive a la participación de la población. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivisión, Patricia Vázquez.